Hola, nuevamente les traemos un programa de Multiverso UAS. En esta ocasión comenzamos con una interesante presentación del alumno del doctorado, Salvador Castro Tapia, quien nos presenta su interesante desarrollo tecnológico para detectar precisamente el cáncer de mamá. Les presento un poco sobre mi tema de tesis titulado Detección de cáncer de mamá en mamografías mediante técnicas de PDI y redes neuronales artificiales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2020 hubo alrededor de 2.3 millones de mujeres diagnosticadas con cáncer de mamá y ocasionó 685 mil muertes en todo el mundo. En México se tiene una tasa de que una de cada 11 mujeres desarrollarán cáncer de mamá y más específicamente en Zacatecas, se tienen de 4.94 a 20 casos por cada 100 mil mujeres. Como tal, el cáncer de mamá es un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario y frente a esta enfermedad tenemos la detección oportuna que se realiza con la mamografía digital. En ella se buscan masas o nódulos o microcalcificaciones que se puedan convertir en un cáncer. Entonces, la ONS nos dice que la mamografía digital es la mejor técnica para combatir el cáncer del mamá al realizar detecciones y esas obviamente son generadas por oncólogos para hacer sus diagnósticos. Como tal, hemos creado una interfaz gráfica de usuario para hacer apoyo de diagnóstico. Entonces, también estas incluyen redes neuronales artificiales, las cuales están compuestas con pequeñas neuronas que se comunican entre ellas y con esas neuronas se generan un cierto pronóstico de que se puede haber o no un cáncer. En la interfaz, como ustedes logran observar, del lado izquierdo tenemos botones de proceso y también acá tenemos algunas herramientas. Inicialmente comenzamos leyendo alguna imagen en la cual es una mamografía en formato daikon. Esto es lo que vienen los oncólogos tratando de buscar nódulos, masas o microcalcificaciones o algunas otras lesiones. Entonces, al momento de presionar el botón de mejor calidad, obviamente se mejora muchísimo la calidad y se puede ver de mucho mejor forma las ramificaciones que hay aquí en la mama y también toda la estructura de esta mama. Después, si presionamos el botón de recortar, se va a deshacer de esta área negra para dejar solamente lo que importa y verlo con mejor calidad. Al momento de hacer clic en el botón de umbralización, nosotros nos deshacemos de varias partes de la mama en donde se cree que no hay alguna lesión. Posteriormente a esto, se procede a presionar el botón de segmentación, en el cual comienza la magia debido a que aquí entra una red neuronal artificial en la cual comienza a hacer detecciones sobre donde pudieron haber posibles microcalcificaciones, nódulos, masas y otras lesiones por ahí. Por lo tanto, podemos comenzar a buscar en otras, como por ejemplo esta, la 7, que se ve bastante curiosa. Hacemos clic aquí poniéndolo el 7 y nosotros podemos observar que se nos pone por acá que es una masa maligna y que tiene un 100% de probabilidad de ser maligna. Incluso vemos una microcalcificación por ahí. Si hacemos clic en el botón vista 3D, se pone un mapa tridimensional de esa masa y nosotros podemos observarla desde cualquier ángulo, viendo en este punto blanco lo que era la microcalcificación. También el botón de dirección nos puede generar ciertos vectorcitos o flechas lo cual nos dice hacia dónde es que va a crecer esa microcalcificación conforme vaya avanzando la enfermedad. Lo podemos ver de esa manera e incluso podemos hacer un zoom por aquí para ver con mayor detalle. Entonces aquí podemos ir viendo con mayor detalle. Esta interfaz como tal ha generado ciertos productos científicos como participaciones en capítulos del libro, en congreso e incluso recibió el mejor trabajo de investigación de estudiantes en la modalidad de póster. Entonces esto es todo por mi parte y les agradezco mucho y espero que haya sido desagradable. La buena alimentación es uno de los factores que afectan en el desarrollo y recuperación de las personas contagiadas por el virus del COVID-19. Veamos algunas recomendaciones de nuestro programa académico de nutrición. El día de hoy les vamos a hablar de la alimentación durante el COVID-19. En los últimos meses se ha visto un incremento de sobrepeso y obesidad en la población en general. Esto va unado a que las personas trabajan la mayoría desde casa. Se recomienda que toda la población en general se mantenga activa y se realice ejercicio que no implique un riesgo de contagio. Además, se invita a la población en general el abandono de hábitos nocivos para la salud, tales como fumar o consumir alcohol. Y hay que seguir las medidas recomendadas por el sector salud, que ya las conocemos todos, que es el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia. Y bueno, las recomendaciones para pacientes con un diagnóstico de COVID-19 leve que se encuentran en domicilio, bueno, pues cabe aclarar que hasta el momento no hay como tal un tratamiento definido o establecido para estos pacientes. Las recomendaciones más que nada van orientadas a paliar la sintomatología que presenta el paciente, tales como pérdida del apetito, fiebre, pérdida del gusto y del olfato. En general, al igual que con el resto de la población, se sugiere una alimentación saludable. La población puede tomar como base el patrón de alimentación que nos sugiere el plato del bien comer o bien la dieta de la milpa. Esta, pues sugiere que se consuman productos naturales y locales. No se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas y además se recomienda pues una buena hidratación, especialmente en aquellos pacientes que presentan fiebre o tos. Se recomienda que se consuma de agua pura al menos de 1.8 a 2 litros al día y además de que se vea complementada con caldos desgrasados e infusiones. Hay que evitar el consumo de jugos tanto naturales como industrializados ya que estos tienen un gran contenido de azúcares y no se deben de considerar dentro de la hidratación del paciente. En los adultos mayores se puede complementar la hidratación con gelatinas bajas en contenido de azúcar. Además de que debe de haber un consumo de frutas y verduras al día, prefiriendo siempre que éstas sean frescas, de temporada y locales. Se puede adaptar la consistencia de las mismas a través de una preparación, pero es importante no añadirles, por ejemplo, en las frutas azúcar a la misma preparación. Y sobre todo esta modificación de la textura va orientada a los pacientes que presentan malestar en garganta, fiebre o falta del apetito. Se recomienda además consumir alimentos altos en omega 3, tales como los frutos secos, la chía y los pescados como el salmón y la sardina. Ya que estos, o bueno, más bien el omega 3 se ha demostrado que ayuda a la modulación de la respuesta inmunitaria en la enfermedad de COVID-19. Hay varios nutrimentos que participan en el funcionamiento normal del sistema inmune, como son el cobre, zinc, selenio, hierro, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una recomendación de suplementar estos nutrimentos. En aquellos pacientes que llegasen a requerirlo, esta indicación debe de estar dada por un médico o un nutriólogo. Además de que no existen pruebas hasta el momento, que algún producto herbolario, ya sea en pastillas, té u otras presentaciones, sirvan para ayudar al resultado clínico de los pacientes con COVID-19. Entonces, por el momento se recomienda evitar su uso. Y bueno, finalmente existe, o últimamente se ha hablado mucho de lo que es la rehabilitación olfatoria temprana. Esta es recomendable para aquellas personas que pierdan el olfato. ¿En qué consiste? Esta consiste en oler aromas específicos durante todo el día en un periodo de 3 a 6 meses. Los aromas recomendables para iniciar esta terapia de rehabilitación son el eucalipto, la rosa, el clavo y el limón. Estos pueden ser adquiridos a través de aceites esenciales. Y esta se ha comprobado que ayuda a una recuperación pronta del olfato. Conozcamos una más de las recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión les invitamos a leer una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas en coedición con el Colegio de Michoacán. El libro que tenemos el día de hoy se llama Caucismo Sistémico, la real ordenanza de intendentes frente a la realidad americana. Es un estudio y una edición hecha por el doctor Rafael Diego Fernández Sotelo, el doctor Martín Escobedo Delgado y el doctor José Luis Alcáuter Guzmán. Tenemos aquí como invitado especial al doctor Martín Escobedo, que nos hablará un poco sobre el contenido de esta obra. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos ya por hacer pública esta nueva obra editorial que, como acaba de señalar acertadamente el maestro Carlos Flores, es una coedición del Colegio de Michoacán y de nuestra universidad. Esta obra es fundamental justamente porque pone en entredicho esta hipótesis que señala que justamente la real ordenanza de intendentes llega y se aplica a rajatabla en la nueva España. En este libro, Casuismo Sistémico, afirmamos con base en un hallazgo que localizamos en la biblioteca Neti Livenso, señalamos justamente lo contrario. Lo que ocurrió en la nueva España fue más bien casuista, no sistema. Entonces, los invitamos justamente a leer este libro, que sin duda alguna va a reconceptualizar y va a marcar un hito en la historia de las reformas borbónicas. Muchas gracias. Los invitamos, como ya saben, a que nos escriban a nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz, donde podemos ponernos en contacto para hacerles llegar un ejemplar. Gracias. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. Citlal Aguilar Sánchez nos recomienda una nueva e interesante lectura. ¡Acompáñenos! Yo tengo la fortuna de contar con grandes amigos que son grandes lectores y que siempre me están recomendando libros o lecturas en sí para hacer, y no solamente eso, sino que también incluso me prestan sus bibliotecas. En el caso particular de Tuberías de Edgar Kett, uno de mis amigos me prestó este libro de cuentos que, según ya luego supe, es el primer libro que escribe Edgar Kett cuando tenía apenas unos veintitantos años. Este libro es un compendio de cuentos breves que narran diferentes situaciones, diferentes personajes, diferentes momentos, y que realmente nos da un bagaje, un abanico muy interesante de la escritura de este autor israelí. Este libro me lo prestó un amigo porque a él no le gustó, porque le empezó a aburrir, ¿no? Empezó a leer algunos cuentos y pensó como que no es para tanto, ¿no? Me dijo algo así como, me lo recomendaron porque es un gran escritor, porque leí varias reseñas en diferentes revistas y todos decían que era un libro magnífico y extraordinario y que este autor es lo máximo y que teníamos que leerlos todos, ¿no? Y me dijo, bueno, a ver si a ti te gusta, ¿no? Yo pensé como, bueno, mi amigo es un muy buen lector, seguramente tampoco me va a gustar, ¿no? Porque generalmente tenemos lecturas en común, para mi sorpresa, en realidad me gustó y me gustó muchísimo, ¿no? Creo que es muy válido que cuando leemos algo, nuestro primer resultado, lo primero que podamos decir o compartir sobre esa lectura es si nos gustó o no nos gustó. En mi caso personal, a mí me gustó, ¿y me gustó por qué? Precisamente lo que a mi amigo no le había gustado, que eran demasiado insípidos esos cuentos, creo que para mí eso fue como lo que me sorprendió de buena manera, ¿no? Son libros, perdón, son cuentos muy breves que realmente no nos dejan una enseñanza como tal, no nos sorprende demasiado lo que dice, pero justo esa sencillez y esa manera de relatar tan breve, tan poco sorpresiva, creo que es lo que hace que este libro y estos cuentos sean extraordinarios, ¿no? Aún así, también yo le comenté a mi amigo, bueno, es que 10 cuentos, pues realmente no es un universo como para poder decir si un libro de cuentos nos gusta o no, hay que leer un poco más, ¿no? Ahí me vi un poco regañona, pero bueno, creo yo que para saber si un libro de cuentos nos gusta o no, al menos tendríamos que haber leído la mitad, supongo, ¿no? En el caso de Edgar Keret, entre más leemos, más vamos encontrando el sabor de la lectura, el ritmo que él está proponiendo y también vamos conociendo su manera de ver el mundo, ¿no? Lo que más me gustó de este libro es la variedad de temas, porque tanto encontramos a personajes que son muy eruditos, también encontramos objetos que cobran vida, encontramos situaciones apocalípticas, encontramos también absurdos, encontramos sueños, en ese sentido el libro da una variedad muy interesante de tópicos y de personajes y de momentos y de situaciones extrañas, que creo que es lo que más quiero destacar de este libro, ¿no? Tú verías, pues, aunque en la librería o en la biblioteca de mi amigo sigue estando ahí en los estantes y dudo mucho que lo vaya a retomar, yo sí quiero recomendarlo, sí quiero recomendar esta lectura de este autor israelí a todos los que en esta ocasión están viendo esta cápsula. Yo soy Cislele Aguilar y nos vemos en la siguiente recomendación literaria. Eumir Cázares nos habla sobre la paradoja de la elección y nos dará tips sobre cómo sentirnos satisfechos con nuestra selección ante cualquier circunstancia de la vida. Barri Choars, psicólogo que de alguna manera ha estudiado precisamente el tema de las decisiones, estableció precisamente y acuñó este término de la paradoja de la reflexión, refiriéndose específicamente al efecto, a la serie de circunstancias que nosotros experimentamos cuando tenemos una gran cantidad de elementos a decidir, de opciones a decidir, que de alguna manera estos efectos pueden generarnos en cierta medida confusión, a veces desencanto, pero sobre todo presión e indecisión al momento de estar formando un camino, una decisión y sobre todo que esto tiene que ver desde las decisiones más sencillas hasta las decisiones más complejas que pueden determinar caminos enteros en nuestra vida. Es precisamente con esta paradoja de la elección. Nosotros vamos observando y vamos experimentando que curiosamente a lo que se pensara, entre más opciones nosotros tenemos que elegir, más insatisfechos estaremos con lo seguido. Ese curioso es bastante, eso se le denomina la paradoja de la elección, porque precisamente uno pensaría que más opciones tengamos, pues podemos comparar y podemos elegir mejor de entre las opciones que tengamos. Sin embargo, en la paradoja de la elección pasa lo siguiente. Nosotros tenemos una gran cantidad de elecciones y siempre nos han platicado y nos han dicho que hay la elección perfecta, es decir, hay el camino correcto hay el objeto o el celular correcto o el más genial el camino a la carrera de vida que puede desenvolver mejor mi vida futura, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esta presión de siempre elegir lo mejor para nosotros, pues es lo que nos lleva precisamente a estar constantemente, estarnos presionando exigiéndonos a tomar las mejores decisiones. Cuando nosotros estamos ante una de las decisiones y hay una gran cantidad de opciones, pues precisamente nosotros tratamos de depurar lo mejor para nosotros a elegir. Sin embargo, en la paradoja de la elección, como hay un montón de opciones, cuando ya pasamos al momento de elegir algo, de decidirnos y de levantarnos por algún camino, algún objeto, alguna decisión, es en ese momento en donde después de haber elegido algo, se genera una cierta insatisfacción o hasta una cierta duda. Híjole, habré elegido lo correcto porque los demás a lo mejor pudieron, los demás, las demás opciones pudieron haber sido el mejor camino, pudieron haber sido una mejor opción para mí. Y es en ese momento en donde la insatisfacción con un elegido empieza a desarrollarse de una manera pues bastante importante. Es en este sentido en donde establecemos que siempre habrá un desdén de las decisiones que tomemos porque no estamos seguros de que la hayamos tomado de una manera correcta. Además de que al final de cuentas, todos los demás objetos o decisiones o elementos a elegir, mejor dicho, pues requieren de un abandono. Es decir, si hicimos algo, dejamos de lado otra cosa. Y es en ese momento precisamente en donde no podemos tenerlo todo, nos damos cuenta que no podemos tenerlo todo y la insatisfacción puede llegar. ¿Qué es lo que nos sugiere Barry Schwartz al respecto de la paradoja de la elección? Pues nos dice que precisamente toda decisión, toda elección que nosotros tomemos, tendremos que tener en cuenta que vamos a tener que dejar algo de lado. Eso por un lado. Por otro, es precisamente considerar que nunca hallaremos la elección perfecta. Somos perfectos. Jamás veremos todo el panorama completo, si bien si podemos analizar y revisar qué es lo más conveniente para nosotros, pero no existe eso como la elección perfecta o la decisión perfecta. Es decir, siempre omitiremos algunas cosas o tendremos que elegir muy rápido porque no tenemos el tiempo necesario para hacerlo, lo cual nos lleva precisamente a aprender de lo elegido y no a castigarnos con lo elegido. Hasta la próxima. El guión cinematográfico es el tema que nos regala el alumno de la Unidad Académica de Artes, Felipe Ángeles. ¿Te ha pasado que cuando estás viendo los premios Oscar o la crítica de una película mencionan el guión adaptado y el guión original? Hoy vamos a platicar de eso. El guión cinematográfico es la materia prima de una película. Es donde se plasman en un texto por primera vez de manera objetiva y descriptiva las ideas que conforman una película. Acciones que se desarrollan en lugares o escenarios, por personajes y cosas. Un guión es la película antes de ser filmada. Es la historia y los diálogos. Gracias a un guión podemos imaginar esas impactantes imágenes y esos conmovedores sonidos que terminarán después construyendo la versión final de una película. Así como una gran obra arquitectónica como una casa o una catedral o una plaza necesita planos para de ahí partir y saber cómo se va a construir una película también los necesita. Un guión son todas esas descripciones que después terminarán construyendo la película. El guión es un puente entre el universo del escrito y el mundo de la cinematografía. Es un lugar sagrado en el limbo del arte que no es ni literatura ni cine, pero que sin él no podrían existir las películas. Si tú y yo leemos un guión es posible que podamos entender de qué trata la película, pero si un cineasta o un director lee este guión no va a leer nada más la historia. Se va a empezar a imaginar cómo son los personajes, qué actores pueden usar, cómo son las locaciones que necesitan, cómo son los escenarios, cómo es todo lo que tiene que montar el diseño sonoro, la fotografía. Por supuesto que un buen guión no es garantía para realizar una gran película, ya que también necesitas de un gran director y de grandes líderes en cada una de las etapas que se necesitan para terminar de filmar esta película. Te voy a poner un ejemplo, tú has visto grandes películas que después tuvieron un remake y el remake ha sido fatal. ¿Por qué? Porque no hay estas grandes cabezas que pudieron interpretar ese guión. Por eso se dice que un guión no es la etapa final de un trabajo literario, por el contrario, es la primera etapa de un gran trabajo cinematográfico. Ahora que ya sabes lo que es un guión cinematográfico, vamos a platicar de lo que es un guión original y un guión adaptado. Por eso tengo estas películas aquí. Te voy a explicar lo que es un guión original. Un guión original sería la película Matrix, que está filmada a partir de ideas originales que se crearon exactamente para esta película. Si bien esta película puede estar inspirada en otras ideas como por ejemplo la caverna de Platón o inclusive algunos aspectos de la vida de Philip K. Dick, un gran escritor de ciencia ficción. La realidad es que toda la historia que envuelve esta película es una idea original. Eso sería un guión original. Tenemos grandes guiones originales en la historia del cine. Por ejemplo, Star Wars, las películas de Tarentino, El laberinto del fauno, Amores perros o la misma Matrix. Entonces cuando premian una película por mejor guión original, están premiando las ideas que se crearon específicamente para filmar esta película. Ahora vamos a hablar de lo que es un guión adaptado. En este caso tengo aquí el libro de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Su adaptación cinematográfica es Blade Runner. Aquí podemos ver que es un guión adaptado. Es una película que parte de una idea que ya existía. Esta idea puede ser una novela, puede ser un musical, puede ser un disco, puede ser un cómic, puede ser cualquier obra que ya exista antes y después se lleva al plano de lo cinematográfico. Tenemos grandes ejemplos de películas legendarias, El señor de los anillos, todas las películas de Marvel, las películas de Batman que vienen por ejemplo de los cómics. Tenemos por ejemplo la misma Blade Runner que viene de una novela y así infinidad de grandes producciones. Ahora ya sabes que es el guión adaptado y que es el guión original. Yo soy Felipe Ángeles, muchas gracias por verme. La próxima semana estaremos hablando de Blade Runner. La automatización y la robótica está presente en nuestra vida cotidiana. Acompáñenos a conocer el laboratorio donde se enseñan estas áreas del saber a los alumnos de las ingenierías de la UAS. Mi área de trabajo fundamental es la automatización y la robótica, es decir, control de la automatización y robótica. Desarrollamos diferentes proyectos relacionados con el accionamiento de máquinas eléctricas, el control de máquinas eléctricas con dispositivos semiconductores, la automatización usando diferentes criterios, entre ellos el PLC, para poder regular un proceso productivo. Y bueno, tenemos diferentes equipos acá en el laboratorio que han sido desarrollados o han sido adquiridos a través del proyecto PIFI y también a través de las tesis de grado de los estudiantes de licenciatura y también del posgrado. Vamos a mostrarles una máquina que es una tesis que se desarrolló, que es el control de una máquina de inducción, en este caso mediante un variador de velocidad. Este sistema que tenemos implementado, aquí tenemos en la pared un variador de frecuencia, un variador de velocidad y aquí tenemos el motor de inducción y acoplado, mecánicamente al eje, tenemos una máquina de corriente directa. Aquí el objetivo es poder variar la velocidad con un dispositivo semiconductor. Si lo ponemos en modo RUN, pues podemos observar que la máquina comienza a girar a una pequeña velocidad, dado que la frecuencia que estamos viendo en el display es una frecuencia baja. Si nosotros incrementamos la frecuencia, pues se puede observar cómo incrementa la velocidad en el eje del motor. Y bueno, esto nos permite poder regular la velocidad de la máquina mediante un convertidor electrónico. Igual, si se hace una reducción en la frecuencia, pues se observa que varía la velocidad, en este caso disminuye. Acá tenemos un trabajo que se desarrolló con un estudiante en el ambiente de licenciatura, posteriormente continuó en el posgrado con el control y el accionamiento de una bicicleta eléctrica mediante la recuperación de energía de deslizamiento, es decir, que nos permite que en los momentos que estamos descendiendo una pendiente, se cargue la batería para darle una mayor autonomía en la bicicleta. Continuamos acá. Aquí tenemos el PLC, que se encarga de automatizar un proceso industrial. En este caso se utilizó para diferentes tesis de licenciatura. Aquí se muestran dos bandas transportadoras que se controlan, se automatizan a través del PLC. Hay otras tesis que también se ha utilizado el PLC para un semáforo inteligente y se puede utilizar como un medio de control de diferentes procesos industrial. Acá tenemos un túnel de viento que se desarrolló con el objetivo de hacer pruebas a los aerogeneradores. Para este túnel de viento se implementó un sistema de control, un variador de velocidad que nos permita enfocar una corriente de aire fija hacia el aerogenerador. Al variar la velocidad de este motor primario, logramos que esta corriente de aire pueda ser variable para poder hacer pruebas a los aerogeneradores. Y bueno, se implementó un sistema de control que nos permita evaluar el comportamiento del aerogenerador. Bueno, para concluir, los invitamos a participar en este posgrado. Este es el laboratorio de control, automatización y robótica, donde pueden desarrollar diferentes proyectos de investigación. ¿Cuáles son las características de la manufactura de nuestros días? ¿Y cómo se aplica en nuestra universidad en apoyo al tratamiento del COVID-19? Acompáñenos a descubrirlo. Hola, soy Miguel Hernán Escobedo Barajas y me gustaría platicarles un poco sobre el proyecto que estoy llevando a cabo durante la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Desde el inicio de la humanidad, se ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza para beneficio común de la sociedad. En este sentido, la industria siempre ha existido, pero ha habido grandes cambios a lo largo de la historia que han modificado la manera de procesar las materias primas. A estos cambios se les conoce como revoluciones industriales. La primera revolución industrial se caracterizó por la máquina de vapor aplicada a la industria y al transporte. La segunda revolución industrial, con el desarrollo de la electricidad y su aplicación a la industria y a la vida doméstica. La tercera revolución industrial marcó un gran desarrollo de la electrónica y la cibernética. Y actualmente se vive una cuarta revolución industrial caracterizada por la digitalización de la industria. A esta nueva revolución industrial se le conoce como industria 4.0. La industria 4.0 cuenta con una amplia gama de tecnologías involucradas como los sistemas ciberfísicos, internet de las cosas, cómputo en la nube, cómputo en la niebla, entre otras no menos importantes. Los sistemas embebidos, la comunicación semántica máquina a máquina, las tecnologías del internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos están integrando el espacio virtual con el mundo físico. Utilizando estos elementos de la industria 4.0, la empresa OMATS, dedicada a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, creó una nueva tecnología de industria 4.0 a la cual llamaron Centro Digital de Manufactura Avanzada. El Centro Digital de Manufactura Avanzada es una combinación de sistemas ciberfísicos con tecnología de computación en la niebla. Es capaz de conectarse a internet mediante cable o por conexión inalámbrica y a su vez puede ser conectado a máquinas de impresión 3D o cortes CNC. Mediante el software que posee y que se ejecuta por medio de una interfaz web, es capaz de controlar y monitorear todos los aspectos de las máquinas de manufactura avanzada. Al ser una aplicación ejecutada en una interfaz web, es posible acceder a ella desde una amplia gama de dispositivos móviles como celulares inteligentes, tablets, laptops, etc. El Centro Digital de Manufactura Avanzada es capaz de controlar impresoras 3D, una de las tecnologías de manufactura avanzada con mayor tendencia en estos tiempos. Por otro lado, las máquinas de cortes CNC también se encuentran dentro de la manufactura avanzada y de igual manera pueden ser controladas y monitoreadas a distancia para llevar a cabo distintos tipos de trabajos, como grabados, cortes y creación de placas de circuitos impresos. Con las capacidades del Centro Digital de Manufactura Avanzada para controlar y monitorear distintos tipos de máquinas, sumado al uso de dispositivos móviles como centros de control, es posible crear proyectos completos y funcionales ya que abarca las principales áreas de la manufactura avanzada. De esta manera, el Centro Digital de Manufactura Avanzada es una nueva tecnología de la industria 4.0. Bueno, el Centro Digital de Manufactura Avanzada fue utilizado para crear, en este caso, un respirador artificial, el cual está en apoyo a la pandemia. De esta manera, la industria 4.0 logra aportar más que simple tecnología y se ve reflejada en las tendencias actuales. Si te interesan los proyectos tecnológicos y estás pensando realizar algún estudio de posgrado, te invito a pedir informes. La maestría y el doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada trabajan en conjunto con el Laboratorio en Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial y cuentan con certificación PNPC de CONACYT. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta previa cita a muy bajo costo. ¿Por qué nos gusta tanto los productos elaborados con maíz? De nuestra relación con esta planta, nos habla la doctora Adriana Macías. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy quiero hacerles reflexionar sobre este gusto arraigado del maíz. Básicamente todos hemos consumido algún producto derivado del maíz, ya sea una tortilla, un vaso de elotes o chascas o directamente de la mazorca o lo que son las palomitas de maíz. Este gusto adquirido ha sido heredado por generaciones y el primer vestigio del uso del maíz o de la presencia se reporta hace 7.000 años en contexto del Valle de Tehuacán. Este era un producto silvestre que fue modificado para lograr un mejor desarrollo, un mejor producto. Básicamente a partir de este descubrimiento y de la mejora del cultivo, los mexicanos y varias sociedades han impulsado el desarrollo de su crecimiento y de su procesamiento. Tan es así que se desarrolla lo que es la nixtamalización que consiste en agregarle un poco de cal al cocimiento del maíz para hacerlo más digerible y para poderlo procesar, para realizar lo que son las tortillas, la masa y lo que es propiamente el pozole. Todos hemos comido en una fiesta un rico pozole. Pues bueno, prácticamente el uso del maíz también se asocia al cultivo de otros productos y generalmente está asociado a las viviendas dentro de las milpas. Las milpas son un contexto digamos bastante rico y lleno de diversidad porque junto al maíz crecen la calabaza, el chile y lo que sería el frijol, prácticamente varios productos que complementan nuestra dieta alimenticia. En torno a esto, bueno, se generan las condiciones suficientes para que se eviten las plagas y que la tierra se fertilice constantemente. Después de que se cosecha todo lo que se produce en la milpa, la tierra queda digamos de alguna manera con pequeños hierbajos, por lo que los animales pasan y lo utilizan como alimento. Al utilizarlo pues también producen excremento, lo cual fertiliza la tierra y al pasar los animales constantemente pues la movilizan y la nutren, la oxigenan, lo que hace que esta tierra quede dispuesta o digamos en las mejores condiciones para poder seguirla usando para el cultivo. Después del maíz vienen otros productos que también necesitan mucha humedad como son los garbanzos y otras hortalizas. Entonces los campesinos utilizan esta tierra fértil para producir otros otros cultivos y básicamente tener un ciclo completo del uso del suelo. El agua que utilizan para los riegos pues generalmente procede de la lluvia o de entornos cercanos donde hay lagos o ríos. Sin embargo, ellos saben cuándo plantar cada producto para favorecerse del clima, de la humedad, del calor y por esto es que nosotros tenemos ricos productos frescos y de buena calidad en nuestra vida. Espero que ahora cuando se coman un taco lo disfruten y le saboreen. En Tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la unidad académica de veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. En Librería Universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. ¿Cuál es uno de los ingredientes principales de la receta para enamorarse? Descubramosla en la siguiente entrega de Noticiencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Noticiencia. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Nos enamoramos gracias al sol. Juan Antonio Pérez, ¿por qué no nos cuentas más sobre esto? Pues mira, pues porque me estoy asoleando. No, mucho cuidado, mucho cuidado con el sol, tápate, tápate, Sophie. Nos enamoramos gracias al sol y esto procede, esta afirmación procede de una investigación de la Universidad de Tel Aviv en Israel, quienes han descubierto que por la radiación ultravioleta de la luz solar, tenemos cambios en la regulación del sistema endócrino responsable de la liberación de hormonas sexuales en humanos. Y esto hace que tengamos más propensión a la reproducción, a buscar una pareja, a parearnos, a enamorarnos, en pocas palabras. No es una de estas afirmaciones que se hacen por ahí al vuelo. Es una investigación que ya fue publicada en Cell Reports el 24 de agosto de 2021. Y resulta que estos investigadores reportan que el efecto de la luz solar sobre el apareamiento tiene efecto sobre todas las especies zoológicas. Sin embargo, es mucho más fuerte, mucho más notable en los seres humanos debido a que nuestro contacto con la luz solar es más directa. No tenemos tanto vello, tanto pelo en la piel y entonces esto hace que recibamos una cantidad mayor de radiación solar. Ya había investigaciones previas que conocieron el incremento de niveles en testosterona en hombres como efecto de la exposición a la luz solar, en particular a la luz ultravioleta, y el papel regulador hormonal de la conducta y de las prácticas sexuales que tiene la luz solar en nosotros los seres humanos. Así que, si usted no quiere enamorarse, pues no se asolee, pero si ya le urge tener una pareja, pues vengase, tome el solecito. Pero, eso sí, acompañado de alguien que le resulte totalmente agradable. Entonces, ¿esto quiere decir que el efecto es mucho mayor en humanos debido a nuestro poco vello en la piel? A lo que decía Desmond Morris, a que somos el mono desnudo. El mono sin protección contra la radiación solar. Pues bien, ahí lo tienen, esta importante información. Si quieren enamorarse, pues ya saben, asolearse. Y bueno, este fue nuestro tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Los esperamos la próxima semana en Noticiencia. Juan Antonio Pérez, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sofí. Hasta la próxima. Nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS nos hablan sobre cómo se descubrió la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad. Las brújulas son artefactos que nos sirven para orientarnos cuando nos estamos desplazando. Porque siempre nos indican dónde está el norte de nuestro planeta. Pero quizá nadie vio venir que las brújulas iban a servir también como los artefactos que nos iban a ayudar para identificar cuál era la clave de la teoría electromagnética. ¿Por qué? Porque Hans Christian Oester, un farmacéutico que también estudió medicina, que daba clases de física y de química en el siglo XIX en su natal Dinamarca, realizó precisamente un experimento con una brújula que develó a lo que nadie veía venir, pero que nos dio la clave detrás de lo que ahora sabemos es el electromagnetismo. Desde hace muchos siglos se sabía que por una parte tenemos el comportamiento eléctrico, que cuando frotamos ciertos materiales se activaba una propiedad que podía tener una atracción o una repulsión a partir de cargas eléctricas. Por otra parte tenemos también el comportamiento magnético, con ciertos metales conocidos como magnetitas, porque se encontraron por primera vez cerca de la ciudad de Magnesia de Tesalia, por allá en la antigua Grecia, y que se dieron cuenta que atraían el hierro, que permitían tener esta unión con algunos materiales atípicos que nadie preveía de esa naturaleza. Por muchos siglos se creía que la electricidad era una cosa y el magnetismo otra completamente distinta, hasta que en 1820 el buen Hans Christian Wester estaba experimentando en su laboratorio y tenía algunos circuitos y tenía brújula cerca. Da la casualidad que esas brújulas estaban alineadas con el alambre del circuito, es decir, el circuito daba la vuelta de esta manera y la brújula iba en la misma dirección hacia el norte que el alambre. Pero cuando conecta la corriente eléctrica, pasa la energía a través de los cables, la brújula en lugar de seguir apuntando como estaba, se giró y en lugar de estar en la misma dirección que el cable, estaba a 90 grados de como estaba alineado originalmente. Él se da cuenta de esto, lo desconecta y la brújula vuelve a apuntar en la misma dirección. Luego invierte la corriente, es decir, la manda en sentido contrario y la brújula pasa de apuntar en la misma dirección que el cable y se vuelve a inclinar, pero ahora en dirección contraria. Al principio él pensó que esto incluso podría ser por corrientes de viento, que la electricidad de alguna forma estaba creando corrientes de viento que movían la aguja de la brújula. ¿Por qué? Porque era una brújula destapada. Consiguió otra brújula encerrada en vidrio para que no tuviera este tipo de efectos, volvió a repetir el experimento y que, ¿cuál es su sorpresa o cuál es la confirmación? Que vuelve a pasar exactamente lo mismo. Cuando pasaba la corriente eléctrica, la brújula se movía. Cuando dejaba de pasar por ahí, la brújula regresaba a su lugar. ¿Por qué? Porque una brújula es una aguja imantada que se alinea con el campo magnético de nuestro planeta Tierra. Es como que tenemos el imán de la Tierra y el imán de la brújula que se están atrayendo uno al otro y así nos orienta. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí y qué descubrió Oersted? Que esa corriente eléctrica en el alambre tenía un campo eléctrico que estaba cambiando y eso producía un campo magnético. Es decir, el alambre se estaba portando como si fuera un imán y el imán del alambre estaba atrayendo a la brújula y por eso la desviaba y dejaba de apuntar al norte. A partir de esto, nuestra visión de la naturaleza, del mundo físico nunca fue igual. ¿Por qué? Porque dos fuerzas que creíamos que eran completamente independientes de la mano de este experimento del buen Oersted quedaron indisolublemente unidas a través de lo que conocemos ahora como electromagnetismo y que más adelante vendría a ser corroborado con el trabajo de Michael Faraday y James Clerk Maxwell para llevarnos a conocer mucho más de la naturaleza de la luz. Esto es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ojalá les haya gustado la historia de Oersted y la unión del electromagnetismo. Finalizamos esta emisión con una participación musical del ensamble latinoamericano de la UAS que interpretan la Samba Argentina La Llamadora. La Llamadora de Argentina Primera Primera Voy trenzando delgado un silbido Luego un verso comienzo a tuzar Se me da por rasguear Luego empiezo a cantar Y campé en forma de samba a mi oído A la moza que amé en otro tiempo El recuentro en el día pasó Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Miente amargo y triste se queda mi acento Mensajera de cuanto atesora La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va Como yo lo dará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Segunda Segunda Me dan ganas y a la vez me inquietan Los reenjuedros que viven en mí Es por eso que así en canciones le di Mi alma de cantor Mi pasión de poeta Hay un algo que alcanzar quisiera Los recuerdos que viven en mí Es por eso que así en canciones le di Mi alma de cantor Mi pasión de poeta Mensajera de cuanto atesora La ruta sonora de un alma será Sueño mío que va Como yo lo dará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Hemos llegado al final de este programa Los invitamos a seguir cuidándonos de esta pandemia Y no olviden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales Nos vemos aquí en nuestra próxima edición Hasta muy pronto Hasta muy pronto Hãy subscribe cho kênh Laene �